Tercer bloque de Rugger de Motores, lo decíamos antes de ir a la pausa, que vamos a hablar con Ricardo el Choco de Aparte, con él vamos a dialogar y lo vamos a meter en la realidad del Choco de Aparte y también en la realidad del Rally Provincial con Miras, a una nueva fecha allí en Mina Clavero. Hablamos con Ricardo el Choco de Aparte y lo disfrutamos de esta manera. Choco, ¿cómo andas? Bien, bien, todo bien, con los preparativos para la próxima fecha que se nos venía de encima y bueno, viendo los últimos detalles en el auto para tratar de tenerlo de la mejor forma posible. Choco, bueno, hay que contarle gente de que dejamos, nos bajamos del integral y nos subimos nuevamente a la ternera, ¿no? Al gol. Sí, sí, esta carrera vamos a ir con el gol, porque al otro hay que, tenemos que hacerle muchas cosas, viste, no ha quedado bien, nos habíamos terminado las apuradas para la fecha que cruza el eje y bueno, nos hace falta tiempo y dinero sobre todo, o sea, son los costos, así que bueno, decidimos ir a Miras Clavero con el gol. Sí, puntualmente, ¿qué es lo que le tienes que hacer al Mitsubishi? Ah, bueno, no quedó bien en la parte de chasis, así que hay que desarmarlo todo, llevarlo a un banco para hacerlo torsionar, bueno, hay que hacerle varias cosas, así que ya está desarmado, justamente mañana lo llevamos a un taller en Córdoba especializado en eso, pero bueno, va a tener su tiempo de prueba, de desarrollo, así que vamos, vamos a esta carrera, por lo menos vamos a ir con el gol y la otra veremos. Es decir que puede que durante gran parte de esta temporada, digamos, el Mitsubishi pase o quede en stand-by, ¿no? Sí, 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 de todas formas, bueno, era un poco lo que nosotros teníamos este año de prueba, ya sabíamos que iba a ser un año de prueba, de agarrar la mano, de ponerlo a punto, así que no nos sorprende, ya estábamos preparados para esto, así que bueno, pero tenemos ganas de agarrar el tercero y ir con el Mitsubishi, pero vamos a ver, viste, todo depende de cómo anden las cosas, depende de los daños que tenga el auto, así que vamos a ver. Económicamente todo ha comenzado a terciar seriamente, sobre todo en el automovilismo, en el rally, vos tenés que bajar porque no tenés el dinero suficiente para poner el auto en condición en 15 días, y por ejemplo hay pilotos que no van porque directamente, a Mina Clavero, porque directamente no tienen el presupuesto para ir, y es muy posible que Mina Clavero sea como Cruz del Eje, o quizá un poco menos de Binomio, ¿esto en qué camino nos lleva? Sí, bueno, habría que preguntarle a la Presidenta a ver qué dice. No sé, la verdad sinceramente no sé, acá Cruz del Eje es una de las mejores fechas del calendario y tuvimos la menor cantidad del calendario, o sea que es preocupante, y Mina Clavero pinta para lo mismo. Yo creo que, bueno, es un poco la situación, está todo muy dudoso, hay mucha incertidumbre, entonces, bueno, la gente se está tratando de cuidar para ver qué va a pasar, porque nadie sabe lo que va a pasar, así que bueno, y bueno, el plano automovilístico, a todos se nos han caído las publicidades, se ha puesto todo muy caro, empezó el combustible nomás, así que está muy difícil, creo que es un año de transición que va a costar recuperarse, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Nosotros todavía podemos ir con el otro auto, pero sí, como vos decías, hay muchos compañeros que directamente no van. Yo, alguna vez lo hablamos, esto quizás me parece a final de la temporada pasada, lo hablamos a principios de la temporada, ¿no? Tampoco las autoridades, tanto de la Federación como de los clubes organizadores, se ponen o ven la realidad, porque esto, lo de Cruz del Eje fue sin lugar a dudas, un llamado de atención serio, que puede ir sucediendo carrera tras carrera, de quedar con 25, 30 binomios, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo ya hace mucho que lo venimos hablando con vos, y obviamente lo que está pasando acá es un problema dirigencial, ¿no? Bueno, no es otra cosa. La situación económica, por supuesto que ayuda, pero la parte dirigencial en esta parte del rally está, como mal se dice por ahí, me ando fuera el tarro. Yo creo que, bueno, ahora se ha formado, se está poniendo fuerte la comisión de pilotos, ACOR, ahora se va a poner, bueno, como lo hablamos recién, un directivo puesto por nosotros para que verifique las carreras, los caminos, los costos, y creo que, bueno, se está tratando de torcer todo esto. Y, bueno, y los organizadores se van a tener que poner las pilas y empezar a ver un poco más, a pensar un poco más del lado del piloto, que el problema que tienen es que ellos se creen dueños en las carreras, y los dueños de las carreras son los pilotos, lo que ponen todos son los pilotos. Entonces, bueno, van a tener que bajar un poco las alas, ver, ponerse de este lado, y empezar a manejar el tema desde este lado, ¿no? Y, bueno, este año, como te digo, es de transición, y vamos a ver qué va a pasar al nivel, pero yo tengo expectativas que se va a mejorar. Choco, como para que la gente también tenga un parámetro, el Mitsubishi, ¿cuánto hace con un litro de combustible y cuánto sale el litro de combustible del Mitsubishi? Y, bueno, el Mitsubishi hace 2 kilómetros por litro, y el costo ahora, bueno, creo que ahora se va a 17 pesos al litro. Y se puede, el Mitsubishi, ¿puede correr con, digamos, con la especie, con la nafta común, digamos, la super común o no? ¿O sí o sí tiene que llevar el compuesto con el que te venden? No, 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 sí, tiene que ir sí o sí hasta con todo lo bueno, con un combustible especial, parecido al que usan los aviones, pero no es lo mismo, pero similar. Sí, sí, un compuesto especial que, bueno, te lo vende la misma organización de las carreras, y tenés que cargarlo en las carreras, no podés adquirirlo en ningún otro lado. Así que, sí, saca números, la verdad que los costos son bastante más altos. Pero así todo, la nafta que usamos, la nafta que usamos en los autos de tracción simple, estamos hablando de 12 pesos al litro, el costo, ¿no? Cuando en el surtidor es una nafta premio, no es nada raro. Pero estamos hablando de 6 pesos, 6,20 que sale en el surtidor, estamos pagando el doble casi el combustible. Y bueno, estas son cosas que se están viendo, viste, de mejorar, de ver, de equiparar, porque, bueno, nos están hundiendo, viste. Y nosotros te preguntamos a vos, porque sabemos que sos muy allegado a la ACOR, que, bueno, que está Sergio, está realmente en uno de los cargos más importantes de la ACOR, y por eso te preguntamos a vos, hasta dónde va, qué piensan los pilotos, ¿no? Además, vos sos uno referente importante del rally provincial, y por eso te consultamos de este tema, a lo mejor quizás no solucionamos nada, pero es importante que la gente también lo sepa, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí, de afuera, viste, no se saben todas estas cosas que, bueno, por ahí es bueno que lo sepan. Pero, sobre todo estas cosas, yo creo que hay que tratarlas más internamente, entre los pilotos y los organizadores, para ver, dar vuelta un poco, porque, bueno, se está poniendo insostenible la situación. Tenemos muchos pilotos, muchos autos parados, yo te estoy hablando de que hay más de 100 binomios parados, ¿no? Es mucho. Y, bueno, con todas las ganas de correr, pero, bueno, no lo pueden hacer, porque la situación y las circunstancias no están dadas para que lo hagan. Así que, justamente, la ACOR está trabajando para revertir todo esto. Si viene el sistema HANS, que iba a ser obligatorio para la carrera de Vine Clavero, seguramente pasará para Río Tercero, ¿qué es el HANS? Contale a la gente, Choco. Bueno, el sistema HANS es un sistema que, es el mismo sistema que usan en la Fórmula 1, un sistema de cuelleras que se ponen en los hombros, que van por debajo del cinturón y que tienen agarrado el casco, tomado acá a los costados, entonces, eso evita que la cabeza, en caso de algún accidente, tenga movimientos tanto laterales como frontales. Entonces, es un sistema bárbaro, para la seguridad de los pilotos es buenísimo, bueno, pero tiene su costo, ¿no? Estamos hablando de que un HANS, cada uno estábamos hablando de 1.500 pesos, más el casco, porque, bueno, no se lo puede usar en cascos comunes, o sea, tienen que tener cascos con los anclajes para HANS. Pero, bueno, no, o sea, eso se está pidiendo una prórroga para poder, inclusive vamos a pelear para que se haga a fin de año, justamente por el costo, bueno, y por la situación que están pasando todos, pero, o sea, el problema, ese no es un problema porque es un problema de seguridad y creo que es bueno, es un sistema buenísimo, y todo lo que sea seguridad es barato, entonces, no pasa por ese problema nuestro, ¿no? Pero, bueno, se está pidiendo que se lo prorroga hasta fin de año para, bueno, para arreglar un poco otras cuestiones que hacen a todos, ¿no? Choco, la Corba se va a incorporar, como recién lo decías vos, un nuevo directivo, es José María Volta, que va a ser una especie de asesor deportivo, de asesor de seguridad, ¿no? Es importante para usted esto, ¿no? Sí, 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 es muy importante porque por ahí tomar decisiones en una carrera desde la parte de pilotos puede dar a pensar de que se quiere favorecer uno mismo, entonces, que es el problema que existe actualmente, o sea, hay un grupo de chicos que, donde está Sergio, que son los grupos de Acor, los directivos de Acor, pero son pilotos, entonces, por ahí pueden tener parte en las decisiones, entonces, se busca una persona con mucha experiencia, con, bueno, con seriedad comprobada, un tipo que conoce de rally, y que, bueno, va a tomar las decisiones que él crea conveniente, que son iguales para todos, ¿no? Entonces, me parece que es bueno tener una cabeza visible para, bueno, para apuntar todos ahí, y, bueno, lo que él decida, que le crea conveniente, que nos va a ser bien para la categoría, todos lo vamos a acatar, ¿no? Choco, bueno, hablando ahora un poco de la carrera de lo que se viene, el próximo fin de semana, el rally de Mina Clavero, con tramos importantes, lindos, muy entretenidos, con el gol, que realmente, Mina Clavero siempre te ha caído muy bien, ¿no? Sí, sí, es una carrera que nos gusta mucho, ya he ganado cuatro veces, ahí, no sé qué tengo, la verdad que me ha ido muy bien, muy bien siempre. Espero que esta vez sea igual o parecida que las otras, ¿no? Más allá de que este año, en la categoría que vamos a correr, estamos hablando de casi 10 pilotos de punta, así que conseguir un podio va a ser dificilísimo. Pero, bueno, está lindo porque nos vamos a medir con piloto, con los mejores pilotos del país, así que creo que cualquiera le gustaría eso, así que yo estoy más que ansioso. ¿Cómo está el gol? Bien, bien, está como quedó de la última carrera, no se le han hecho grandes cambios, no está al 100%, pero, bueno, está para ir a tratar de hacer un buen partido. Están entre los cinco primeros, por lo menos. ¿En dónde está la diferencia de la carrera, Chueco, allí en Mino Clavero? Y el que salga, el tramo del Julio César en Mino Clavero, es el más difícil, el más largo y el más difícil de todos. Es un tramo que, si lo haces bien y sales entero sin romper goma, sin golpear el auto, y hace buen tiempo, es un 80% de la carrera. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, Chueco, gracias por tu tiempo, sabemos que andas a, bueno, full, andas a mil, como siempre, pero te agradecemos realmente por la deferencia de atendernos, de tomarte el tiempo, porque hablen un poco de rally, de la actualidad y también de tu actualidad, y que, por supuesto, bueno, como vos decías, seguramente muchos van a querer ver la A1 ahora también con el Chueco de aparte, porque ahí están los más bravos, y sin lugar a dudas va a estar muy atractiva, ¿no? Sí, es una carrera que va a estar muy linda, sin duda que va a ser así. Y, bueno, vamos a tratar de divertirnos, de acelerar un poco, y tratar de conseguir algún buen resultado, si es posible. En Danfune me dijeron que vos tenías que enviar saludos, hay gente que realmente te quiere mucho allá, también son ídolos, así que manden un saludo a la gente de Danfune que nos ve, y que, lamentablemente, el representante de allí no va a poder estar, porque, por una cuestión económica, el Matías no va a poder ser allá en Mineclaver. Y, bueno, es lo que estábamos hablando hace rato, que nos está pasando a todos, así que, sí, la verdad que tengo muchos amigos, bueno, toda la familia de Constantini, Rulli Juárez, bueno, tengo un montón de amigos en Mineclavero, y ojalá que pueda volver a hacerse la carrera de Danfune, porque es una de las mejores del calendario, o sea, ojalá que todo esto se reabierta para que, bueno, para que el Matías, yo, todos, vamos a hacer todo un campeonato completo, y que en vez de Danfune pueda tener su fecha, ¿no?, que sería buenísimo. Choco, muchas gracias, nos estamos viendo en Mineclavero. Bueno, dale, nos vemos ahí, un abrazo para todos.